Tenemos uno que se llama Seahorse, que se trata de un hombre transexual que decide formar una familia y para lo cual debe cumplir con un tratamiento, digamos, opuesto a las hormonas para que su cuerpo vuelva a ser femenino, vamos a decirlo así, y así poder quedar embarazado. Entonces dicen que es el primer hombre embarazado porque él legalmente es un hombre, pero su cuerpo, digamos, es de mujer y por eso pudo tener este bebé. Esto fue algo que pasó ahorita aquí en UK y es este tipo de documental que yo te digo que no lo vas a encontrar en muchas partes y que te hacen ver una parte del mundo que no mucha gente conoce. Este documental es muy interesante, es un feature, porque no es una película más que un documental unitario y sí, ha tenido muy buena aceptación en general en todos los países. También tenemos otro que es un poquito más hacia el lado de ingeniería, que se trata del primer vuelo de un avión que funciona solamente con energía solar, no lleva una gota de combustible. Y es este tipo de documental que es aventurero, que trata de mostrar la parte entretenida de aquello que tú tienes que hacer, que es nuevo, en este caso, energía solar, volar sin tener ningún tipo de apoyo, de nada. Se acabó la energía y vas para abajo. O sea, es mucha aventura, pero al mismo tiempo es una tecnología que en el futuro va a lograr que nosotros no tengamos que utilizar más combustible, que es lo que queremos. ¡Suscríbete al canal!